Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a discutir con un ejemplo de MATLAB la continuización por transformación bilineal, transformación de Tustin, de un proceso discreto que a su vez lo habíamos obtenido por discretización con retenedor de orden cero de un proceso continuo porque todos los procesos con tarjetas de adquisición de datos usuales tienen ese retenedor de orden cero. Entonces el objetivo es comprender dicho diseño por continuización y sus limitaciones y estos son los contenidos. Lo modelaremos, lo continuizaremos, diseñaremos el orden continuo y lo discretizaremos y simularemos el diseño discreto que era nuestro objetivo realizar. También simularemos la respuesta intermuestreo que es lo que realmente pasa en la planta física real. Bien, pues vamos a ello. Primero modelaremos y descricieremos la planta a controlar con una descripción exacta por retenedor de orden cero. Nuestro objetivo es controlar este proceso, 5 entre ese cuadrado más 2 es más 6, con una tarjeta de adquisición de datos muestreada a 0,1 segundos, luego probaremos otros donde las cosas serán peor. Y entonces pues yo si lo discretizo con retenedor, este es el proceso discreto que yo deseo controlar y estabilizar con un regulador discreto. De manera que cuando este bucle cerrado sea estable, pues yo me daré por satisfecho y tengo unas buenas prestaciones, claro. Entonces ahora, supongamos que yo tengo alguna metodología de diseño de PIDs continuos que me parece satisfactoria y que yo quisiera utilizar. Claro, si yo discretizara el PID para este GDS de la línea 2, tendría errores de aproximación que podrían hacer el bucle cerrado, por ejemplo, inestable a periodos largos. Entonces yo voy a decidir que voy a continuizar este proceso GD y diseñar un regulador continuo y luego ese regulador continuo lo discretizo y si utilizo la transformación bilineal está garantizado que si el diseño continuo es estable también lo será el discreto. Por lo tanto, pues vamos a hacerlo. Mi G continuo para diseño es el discrete to continuous de este GD con Tustin. Si vemos las respuestas ante escalón del continuo original de la discretización con retenedor de groncero y de esta continuización de vuelta para diseño, pues vemos que el continuo original es el azulito, la discretización es el rojo. Realmente el step de MATLAB pone como si hubiera un retenedor de orden cero, pero esto sería correcto si esto fuera la respuesta ante escalón de un controlador. Aquí en el proceso realmente lo que existen son las muestras en los instantes de muestreo y entre medio lo que sale precisamente es la raya azul, porque la discretización con retenedor de orden cero respeta la respuesta ante escalón. Entonces vemos que las respuestas ante escalón, discreta y continua, coinciden. Luego la raya amarilla es esta continuización. Esta continuización ya es la transformación bilineal y que produce una cierta distorsión que es pequeña si el periodo es bajo, como en este caso, pero que luego en otros casos serán mayores. Entonces, la metodología dice que si yo diseño un regulador estabilizante para el proceso de la raya amarilla, entonces al discretizar ese regulador por Tustin será estable. Bueno, pues vamos a hacerlo. Diseñemos el regulador continuo. En principio, ha sido un poco por prueba y error, pero se supone que con alguna metodología nosotros hemos diseñado este PID de la línea 16 y que nos gusta su respuesta. Entonces, la respuesta de ese PID es esta línea en rojo, que está con este step del bucle cerrado para diseño. Claro, por comparar a ver si esa respuesta realmente ha mejorado algo, voy a comparar si yo hiciera un diseño simplemente de un control en bucle abierto. Si yo pusiera el escalón de 1 entre la ganancia, la respuesta sería esto de aquí. Iría hasta 1 con la misma dinámica y el mismo tiempo de establecimiento y sobre oscilación que en bucle abierto. Entonces, este proceso parece que ha acelerado un poquito el tiempo de subida, ha amortiguado las oscilaciones y en principio digamos que yo estoy contento con este diseño continuo. Bueno, pues como lo he diseñado con este proceso continuo que no era el original, sino que estaba un poco cambiado para esta metodología, pues entonces tenemos la garantía de que la discretización por testing de este PID será estable en el proceso discreto. Entonces, vamos a hacerlo. Ahora hago continuo esto discreto de este PID continuo y tengo un PID en Z por testing, cuyo bucle cerrado es este feedback de g por p1. Entonces, al hacer este bucle cerrado y simularlo, pues entonces tengo la raya roja. Vemos que la raya roja en discreto, esta sí que es la simulación de la respuesta exacta en los instantes de muestreo. Pero, cuando mi proceso está controlado con un retenedor de orden cero, el proceso continuo original de todo, este de aquí, con retenedor, pues sí quedará con este regulador esta raya roja. Tenemos garantizado que si esta raya roja es estable, esta raya roja de aquí también lo será. Lo que no son, son exactamente iguales. Vemos, por ejemplo, que esta raya roja aquí tira un poco para abajo, porque la continuización sale de fase no mínima, mientras que esta raya roja no tira para abajo. Hay unas ciertas diferencias, pero cualitativamente son muy parecidas. Si comparo con el control en bucle abierto, que yo haría poniendo el escalón de la inversa de la ganancia, pues sale esta raya negra, que es así, que es igual que la raya negra de aquí en los instantes de muestreo. O sea, las rojas no coinciden, pero el control en bucle abierto, que es un mero escalón, sí. Bien, pues entonces, efectivamente esto es estable y tiene unas prestaciones, porque el periodo es bajo, bastante parecidas a estas. Pues esta sería la evaluación de la metodología cuando todo funciona bien y cuando está en las condiciones correctas para utilizarse. Simulo la respuesta entre un muestreo. Para simularlo, utilizo el comando sample data, linear simulation, donde yo pongo un proceso continuo y un regulador discreto. Y entonces, pues bueno, el cómo se pone, pues son la línea 26 y 27, los tiempos, la entrada de referencia y esto de aquí, pues es lo que se llama una planta generalizada, que no es objetivo de este vídeo. Simplemente lo copiáis y pegáis y ya está. Simplemente este código simula la respuesta intermuestreo. Y entonces lo superpongo con el control en bucle abierto, en negro, y con el control discreto, en rojo y con puntitos, mediante este código. Si queréis, pausáis y lo analizáis adecuadamente o miráis la ayuda de este comando. La cuestión es lo importante ahora es esta gráfica. Vemos que con mi controlador digital, la respuesta del proceso continuo, que es el que realmente físicamente estoy controlando, es la azul. Y bueno, pues todo da bonito y como se esperaba. No pasa nada raro en la respuesta intermuestreo. Bien, pues esto es un diseño correcto y una utilización correcta de esta metodología. Vamos ahora a cambiar el periodo de muestreo para comprobar que empiezan a pasar cosas más raras. Se preserva la estabilidad, pero las prestaciones y la respuesta temporal se ve muy degradada. Entonces vamos ahora a pasar a 0,4 segundos de periodo de muestreo y apretando F5 vuelve a ejecutar todo. Entonces este es el proceso discreto, discretizado exacto por retenedor. Y en donde ahora vemos que su continuización produce esta distorsión en la continuización, pasar de discreto a continuo y no se parece tanto al proceso continuo original. Y entonces, por no cambiar, aunque podría retocar el regulador, nosotros vamos a suponer que estamos satisfechos con esta respuesta roja del regulador continuo. Aunque realmente no lo estamos mucho, porque como el proceso continuizado va de fase no mínima, entonces este PID pega un bote rarísimo hacia abajo en dirección contraria de casi menos 1 cuando llego a llegar a 1. O sea que realmente esto no es demasiado satisfactorio y me pediría reformar este controlador. Lo que ocurre es que por brevedad no lo hacemos, aunque vosotros podríais intentar retocar este PID para que esta raya roja fuera un poquito más satisfactoria. Pero en fin, si estamos contentos con esta raya roja, pues lo mismo, la discretización bilineal de este regulador PID hará que sea el regulador discreto resultante estable en bucle cerrado. Lo comprobamos con este nuevo PID y vemos que el control en bucle abierto es este negro, el control en bucle cerrado discreto es este rojo y pues sí, es estable y parece que va más o menos rápido hacia 1. O sea que parece que esta respuesta que me preocupaba tanto en el caso continuo al ir a menos 1 hacia abajo parece que no era tan fiero el león como lo pintaban y que la simulación discreta es correcta. Bien, pues eso parece bonito, pero lo que ocurre es que estos saltos tan rápidos podría ser que hubiera algo raro en la respuesta entre muestras. Si el periodo es pequeño puede que estén pasando cosas entre muestreos que yo no esté viendo en mis muestras pero que en el proceso físico sí que lo esté sufriendo. Si yo simulo ahora la respuesta entre muestreos veo que ¡ah! están pasando cosas un poco peliagudas. Este periodo pequeño efectivamente aunque mi sobreoscilación era solamente del 5% en las muestras pues resulta que mi sobreoscilación es de un 40% en la respuesta real continua de mi planta intermuestreo. Bueno, pues esto es un poco uno de los problemas, ¿vale? El ver controladores discretos y diseñar controladores discretos que en los instantes de muestreo vayan bien no me garantiza si hay subidas y bajadas rápidas en las muestras pues no me garantiza un poco que no estén pasando este tipo de cosas estas oscilaciones ocultas en la respuesta intermuestreo, ¿vale? En fin, aquí pues claro, como el periodo de 0,4 empieza a ser un poco alto pues efectivamente me estoy perdiendo cosas importantes entre el muestreo, ¿vale? O sea que no estamos utilizándolo del todo bien. Si ahora hacemos ya un poco más el bestia y ponemos el periodo de 0,48 si me paso un poco más ya se me hace inestable pues entonces yo lo que veo es, repito todo y entonces pues este PID, lo mismo por no cambiarlos pues tiene esta respuesta ¡Uy! Ahora esto ya se me va hasta menos 6 con lo cual decir que esto es satisfactorio es echarle mucha imaginación pero en fin, vamos a, por no retocarlo, pues darlo por bueno y entonces pues tenemos esta respuesta aunque bueno, un diseño correcto pues esto me daría mucho que pensar ¿vale? Entonces pues si me gusta esta respuesta roja lo cual pues ya hay que tener tragaderas para que esto me guste ¿vale? Pero en fin, suponiendo que me guste bueno, pues luego la respuesta en discretizado es estable ¿vale? Porque está garantizado, si el rojo es estable este rojo de aquí en discreto también es estable y lo que ocurre es que bueno, pues veo que claro que estas cosas que ocurrían a frecuencia ¡pam! con una frecuencia muy rápida en proceso continuo, pues en la discretización se mapean a la frecuencia de Nyquist la frecuencia máxima, 1-1, 1-1 y entonces pues aquí hay unas oscilaciones raras a esta frecuencia máxima claro, en discreto, en estas muestras pues la sobreoscilación un poco es del 30% o algo así, 30 y algo por ciento y si simulamos la respuesta intermuestra pues resulta que la sobreoscilación es del 65% ¿vale? Están pasando cosas muy raras digamos con una amplitud mucho mayor en el tiempo continuo que yo no estaba viendo en las muestras claro, pues esto es lo que ocurre por tener un periodo demasiado grande ¿vale? O sea que la conclusión, la metodología funciona si yo diseño un regulador continuo está garantizado que su discretización será estable pero si el periodo es grande hay una distorsión de la respuesta temporal hay unas oscilaciones ocultas que yo podría no ver que hacen que, bueno, pues que aunque esté la estabilidad garantizada pues no sea oro todo lo que reduce y haya que analizar la respuesta discreta y la respuesta intermuestra para estar seguros de que estamos haciendo un diseño correcto ¿vale? Aunque aquí quizás el principal defecto pues un poco es que considerar que esta raya roja que ¡pam! cuya respuesta interescalón va hasta menos 6 es satisfactoria, pues es un poco pasarse ¿vale? Con lo cual un poco a lo mejor con otro PID para este periodo tan grande en vez de este pues podríamos haber mitigado un poco estos problemas ¿vale? Pero eso ya no es objetivo de este vídeo Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y con esto pues concluimos este vídeo